Hola amiga y amigo televidente de TVSUR Canal 14 Sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy les voy a hacer las deliciosas tortillas de yuva que les ofrecí Para prepararlas voy a necesitar un kilo de yuca rallado por helado fino Dos huevos semi batidos, taza y media de queso, sal al gusto, una barrita de numar Y media taza de nacarina o harina corriente, la que ustedes quieran usar Para prepararlos vamos a empezar agregando los ingredientes El queso El huevo La mantequilla Y la nacarina La salsa la ponemos al final Empezamos aquí a mezclarlo Y vamos a meter aquí las manitas Para eso me las lavé bien lavaditas Y me las desinfecté con el alcohol Entonces vean como va quedando esta masa Suavecita Manejable Hacemos bolitas Hacemos bolitas Salen más o menos 12 tortillitas Voy a lavarme las manos Y vamos a trabajar acá Para hacer las tortillas Entonces yo me voy a ayudar de un plastiquito Pero también si usted señora o señor que está en su casa Quiere prepararlas ayudándose de una hojita de plátano Mucho mejor Yo usé plástico porque aquí se dificulta más las hojitas Pero ustedes que están en sus casas que tienen platanitos Aprovechen los plátanos Las hojitas de plátano Entonces veanme que yo me ayudo con el Veanme la forma de ponerlo Porque me van a decir Es que esa masa es muy suave Pero veanla que fácil Y ya está Hacemos otra Vamos con otra Veanla que es bien bien fácil de preparar Y son deliciosas Son deliciosas Que las podemos acompañar de un poquito de natilla Luego con una espátula Le vamos a dar vuelta Veanme el doradito que tiene Eso se lo da el queso Y la harina El secreto es la harina Que uno le pone harina Para que ella se ponga Así con Doradita No le puse la sal Porque el queso trae sal De esa manera No me va a quedar No me va a quedar tan salada La tortilla Va a quedar normal Ustedes prueban La pasta Dependiendo de De la calidad del queso Si saben que es salado Pues no le van a poner sal Entonces Ustedes le dan vueltitas Si las ven que ya están Ya doraditas Ya están Ellas quedan deliciosas Si las quieren tostaditas Pues si Las van a dejar más rato Y si no Las dejan así Y de esta forma Les presento Estas deliciosas Tortillas de yuca De queso Que las hicimos con mucho cariño Para que usted la disfrute En su casa Con su familia Con un delicioso café Y voy a invitarlos A que visiten Nuestra escuela de cocina Nosotros impartimos Varios cursos de cocina Como por ejemplo Comida china Cócteles Decoración de queques Parrillero Repostería variada Coptería internacional Variidad de pizzas Cremas y bocadillos Decoración de queques Con lustres suaves Y ahí continuamos Pasta de hojaldres Semihojaldrada Figuritas con marmelos Hay mucha variedad De cursos A escoger Ustedes pueden Llamarme Al 88620724 Y ahí Estaremos Atendiéndolos Para que puedan Llegar a nuestra escuela Muchísimas gracias En la próxima lección Si Dios me lo permite Les haré un cafecito Un cafecito caliente Delicioso Escuela de Artes Culinaria Su cocina familiar Cursos de cocina Para todas las edades Consulte por nuestros cursos De temporada En nuestra página De Facebook Estamos ubicados 100 metros al norte Y 25 al oeste Del supermercado Copeagri En Villa Ligia De Pérez Celedón Teléfono 88620724 Escuela de Artes Culinarias Su cocina familiar Flyer Mixing I I I I I I I Gracias por ver el video